Mañana lee Lero Castro en el Ilar, este año, aprovecho, paso el chivo, armamos un ciclo desde la biblioteca que se llama Pasamanos Poesía en Tránsito, poetas de la ciudad van a visitar, el año pasado le hicieron a escuelas, este año van a centros de salud, estuvimos trabajando en el CEMAR en la sala de oncología y en el Ilar con pacientes que tienen o tuvieron traumatismos severos, entonces la poesía aparece ahí para intervenir en un espacio bastante duro, un tiempo que a veces no pasa, entonces aparece la poesía como disparador para una charla y un encuentro y Mañana el Negro va a estar dentro del Festival Internacional de Poesía leyendo a el Ilar a las 5 de la tarde, no vayan porque es para los pacientes de Ilar, espero que nadie tenga que estar mañana ahí a las 5. rojos ovillos de Laná rojos ovillos de Laná